Punta Arenas, la ciudad más extrema del territorio nacional, cuenta con uno de los sistemas de transporte público más ordenado del país. Experiencia que se basa en un programa de locomoción colectiva licitado y subvencionado, lo que ha permitido mantener recorridos por la ciudad con una flota de buses modernos, rápidos y seguros. Esa fue la experiencia que un grupo de actores sociales de Osorno, en compañía de algunos concejales, conocieron en terreno para poder replicarlo en Osorno luego de los graves problemas que presenta nuestra ciudad. Hasta la ciudad austral viajaron, entre otros personeros, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, quien dijo que Punta Arenas debe ser un ejemplo a seguir en nuestra ciudad. El pasaje para los adultos vale 260 pesos, para los estudiantes vale 90 pesos, los buses son nuevos, son a gas, no hay contaminación ambiental producto de la quema del combustible, son calefaccionados, tienen recorridos que fluctúan entre los 7 a 10 minutos y está ordenado, llegan a más del 60% de la ciudad en Punta Arenas. Por lo tanto, nosotros creemos que con voluntad sí se puede hacer y uno ve que ahí hay una voluntad política para solucionar el problema. Además, es necesario decir que convive también la locomoción mayor con la menor sin ningún problema. También lo hizo el presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios de Osorno Feso, el que solo tuvo palabra de elogio para el sistema público de transporte en Punta Arenas, especialmente por los precios al alcance de todos los bolsillos y el uso de máquinas no contaminantes. Que se puede lograr un cambio en Osorno, se puede establecer un sistema de transporte efectivo, con buena frecuencia, con buena aceptación ciudadana y también amigable con el medio ambiente. Pero para eso se hace necesario, se hace imperante una buena disposición, tanto política como para trabajar de parte de las autoridades locales, en este caso el Ceremi de Transporte, ¿Por qué? Porque según nos conversaban gente del transporte público de Punta Arenas, fue primordial el apoyo y la participación del Ceremi de Transporte. En este caso, esta persona es la encargada de recibir las facultades para poder llevar a cabo las licitaciones necesarias, los procesos legales, el movimiento de fondos y bueno, nosotros nos quedamos con eso más que nada, eso fue como lo principal que se nos quedó. También estuvieron en la cita los concejales por la Comuna de Osorno, Víctor Bravo y José Luis Muñoz, además de representantes de la Unión Comunal de Junta de Vecinos.